Muy bien amigos, aquí seguimos con otro nuevo video con la madrina y Lisset. Hola, hola. Aquí estamos ya con las canastas, como pueden ver, la madrina y Lisset ya vienen en... ¡Tititiriti! ¡Ando a ese! A hacer la primera entrega, dijo. Ajá, con la primera. Gracias a Dios, aquí encontramos un par de... De ancianitos, dijo. De ancianitos. Uno es ciego. Ajá. Un cieguito. Ajá. Un hermano le cocina y le da de comer al cieguito. Pero apenas y camina también el otro señor. Ajá. Sí, son dos. Dos ancianitos. Ajá. Yo digo que nos vamos. Sí, vamos, entremos. No. Y si hay ya comió, dice. Lisset, ya mordió. Ay, no, padre. Ya saben. Así es, amigos, que aquí vamos. A ver, los vamos a sorprender, dijo, porque... Gracias. Permiso. Ya vamos entrando. Ya entramos. Sí, con ellos hay que entrar porque ellos no salen. Aquí venimos. Regresamos de una vez, dijo. Sí, porque viera que de repente mañana no vamos a poder, no hay bien. Aquí no tienen luz. No, aquí bien tienen luz, ¿verdad? Uy. Así es, amigos. Ay, ahí está. Así es. Por allá se encuentra Don Coco y su hermano. ¿Cómo Don Coco? José Santos. Ah, José. José Santos. Ah, bueno. Está bien. ¿Y usted cómo se llama? Eustaquio. 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 Ah, bueno. Mucho gusto, Don Eustaquio. Muchas gracias. Y ya tienen su jueguito ahí para hacer el cafecito. Pero mire, aquí le traemos... Aquí le traemos esta su... Aquí está su canasta para que haga su chocolatito. Allá... Sí, a él le cuesta caminar. Ya no, pues, ellos no aguantan ni a caminar. Él está... Él es el cieguito. Ajá. No, mira. Don José. Él no aguanta caminar y viven solos. Ajá. Ellos viven solos aquí. Aquí tienen su cocinita. ¿Verdad? Aquí está. ¿Y qué palabras tienen ustedes para la persona que les envió? ¿Cómo se llama la persona? Se llama... Se llama Erelin. Erelin. Ajá. Así es, amigos. Aquí continuamos. ¿Aquí están, va? Sí, aquí estoy yo sola. Solo la mamá. Miren, perdón. Bendiciones a los abuelitos que dieron a luz a estas madres que nos están regalando ahora a estas hijitas. ¿Verdad? Ajá. Que andan al servicio de la amada iglesia de Jesucristo. ¿Verdad? Sí. Es muy hermoso el trabajo que andan haciendo ahora. Porque este trabajo, ustedes son favoritas de los brazos del árbol grande. Es nuestro padre del especial. ¿Verdad? Sí. A quien le debemos todo. Porque el día, viernes, se van felices. Y yo las voy a decir a ustedes. Los padres, los hermosos, con las ayudas que nos dan. ¿Verdad? Qué alegría. Y eso es lo que vemos nosotros que agradezle a nuestro hermano allá. Que sea él un eje de Padre Celestial. Por su gran corazón que él tiene para un pueblo, su amado pueblo. Por ejemplo, desde acá. Sí. Entonces, él ama a su pueblo y ama a los ancianitos y ama a los niños porque son multitudes de niños, ¿verdad? Sí. Y entonces, para él, le deseamos el nuevo año que sea feliz allá y que su mamita, que lo viva a luz, la mantenga en estado de felicidad, que la cuide de sus enfermedades, aquí a su madrita. Y a él allá también, que el Señor lo pobrezca, lo abrace allá, ¿verdad? Que lo abrace allá. Sí. Porque no es fácil que, como tenían, como han preparado los niños antes, que no había amor. Vivían sin amor. Opresión había, pero no había amor. Entonces, ahora se mira el amor de un hermano que está allá y que se acuerda de estos ancianitos. Que cuente él que somos sus hijitos criaditos. Que sean bendecidas por el Señor. Por todo lo que hagan en la tierra. Sí. Como les digo, ustedes son sus almitas del Padre Eterno, ¿verdad? De Jesucristo, del Espíritu Santo, que las envía para acá, las envía para allá. Andan moviendo a su alma. Sí, sí. De nosotros depende del amor, ¿verdad? De Jesucristo es para nosotros. Sí. Porque le damos amor para que mañana a él nos van a amar a nosotros. Ajá, sí. Que este año sea de gran protección del Señor, ¿verdad? Porque a pesar de tanto. ¿Ya tiene tiempo de estar allá? Ya, ya tiene bastante. Sí, claro. Ajá, como va a hacer. Sí. Las necesidades, porque aquí, ya desde aquí, la tristeza. Ah, la tristeza. Aquí la tristeza. Sí. Aquí, hay subida de precios. Los trabajos, los bajos, ¿verdad? Sí. Las pobres personas que tienen dos, tres hijos, vayan y que se atrevan del, del. Y no hay trabajo. Porque la opresión está fuerte. No hay trabajo. No hay trabajo. Y así como ustedes, ya no pueden trabajar. No, nosotros ya no podemos, ya. Sí. Eh, esperando la alegría de nuestros hermanos, ¿verdad? Que nos abandonan, siempre están con nosotros. Y esa es la gran dicha para nosotros, ¿verdad? Sí. Y felicidad para nuestros hermanos que nos ayudan. Porque el Señor dice, lo que hagan hoy con uno de mis hermanitos también, lo hacen. Sí, sí, así es. Y dice, aquí está el reino de Dios, Padre, que ha sido preparado desde el principio del mundo. Porque el amor, porque han servido a sus hermanos, es una gran ganancia para ustedes de la muerte. Sí. Ahí le viene azúcar, unos videos, galletas, un poquito de... De cabacosa. Sí. Sí. Estamos en su corazón. Y ustedes están en nuestro corazón. Sí. La verdad que... Este es tan bonito. Bueno, yo digo que hasta aquí nomás, ¿verdad? Sí, aquí vamos a dejar este video. Vamos a dejar el video. Ahí saluditos mis queridos lectores a todos y se cuidan y bendiciones. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga a todos. Gracias, amigos. Y es amigos, bendiciones. Un gusto y un placer estar con mis hijos. Son muchos hermanos. 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 Con nuestros hermanos, que no los conocíamos. ¿No? Ahora que ya los conocemos, ya no los vamos a abandonar. Dice que yo en la noche les pongo a ir a recocer todo. Todos esos hermanos que ya estuvieron con nosotros viviendo. Están viviendo. Y nosotros aquí estamos todos los días viviendo por ellos. Y ellos, ¿verdad? Las almas están viviendo por todos los papeles. Verdad. Verdad. ¿Verdad? Sí, sí, sí. ¿Por qué es el pueblo de Dios? Sí. Él nos lleva, pero no para morir de una vez. El cuerpo se va a tratear, pero esa alma se va a coger. Como cuando ustedes dejan un DPI y sacan un papel. Y ese papel se va a coger. Así es el alma. Así es, amigos. Con esas palabras se despide Don Poco. Más conocido como Don Poco. Él se llama Don José. Pero así que nos vemos en un próximo video. Mis lindos amigos. Bendiciones. Saludes a los hermanos Linares. Ahí está Don... ¿Cómo se llama? Don Eustaquio. Así está. Ahí está Don Eustaquio. Hasta un... Don Takuche. Don Takuche, dice. Muy bien, amigos. Nos vemos. Hasta un próximo video. Adiós. Don José y Don Eustaquio. Bueno, amigos. Aquí, como pueden ver, aquí está la casita. Aquí juntan ellos su fuego. Ahí tienen su hojita de frijoles, que es lo más importante. Lo más rico. Ahí está, miren. Son sus cuartitos. Su pelita. Aquí es donde ellos... Pero aquí sí está oscuro. Sí. Ahí está oscuro. A ver. Sí, se ve un poco. Se va a enseñar. Ahí están. Miren, camitas. Ahí les entra el aire a los pobrecitos. Cuando llueve, se gotea. Aquí sí se llueve. Sí, pues. Está bien picadita la lámina. Ya no dio la chamarra. Y ahí es un paderón el que hay, ¿verdad? Atrás. Aquí atrasito, como pueden ver. Un paderón, miren. Está cerca de su casita. Este es el caso de los... ¿Cómo le dicen a usted? Don qué? Don Coco. Don José Santos. Ajá. Pero nosotros nos dijeron cómo. Don Coco. El concierto va como Don Coco. Ajá. Sí. Y el reconocimiento de todos. Ah, sí. Tío Coco. Y Don Tacuch. Y Don Tacuch. Sí. Ah, sí. Él es Don Coco y Don Tacuch. Ajá. 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 Ah, hay un muchacho. Margarito. 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 Ajá. Qué rico es comerse en un taco. Dice. Y que bajas de la comida. Un poquito de agua de coco. Ajá. Ajá. Ay, Margarito. Margarito. Ajá. 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 Bueno, amigos. Así es como... Así es como vamos a despedir este lindo video. Esperamos que les guste. Está hecho con mucho amor. Ahí. Que Dios los bendiga a todos. Sí. Saluditos y bendiciones a todos mis queridos suscriptores. Y bueno, aquí... Ay, no. No me quedo con la gana de darle un suabrazo. Ay, no me quedo conmigo. ¿Cómo dices mi hermano? Mi sabor. Ah. Ah. ¿Aquí está? Sí. Bueno, abrazo a don Takuche. Ah, también. Sí. Ay, para mí es un gusto, va, visitarlos, estar aquí con ustedes, compartiendo tanto siquiera. Una canastía, va, porque ahí sí que esperemos en Dios. Que no va a ser la última. Nos ganaron el corazón. La verdad es que sí. Miren, realmente, nosotros aquí, lo que hacemos los viejitos es endulzarle la vida a nuestros hermanitos que vienen a todos. ¿Verdad? Sí. Porque dice que con su persona, con su alegría que nos trae, los sentidos felices. ¿Verdad? ¿Qué así? Felices los sentidos. Sí. Porque... 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 Porque...